Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer Antes de continuar con el video te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos que suba a este canal Lucía le dice a Doña Julia que va a ser abuela Lucía le hace una llamada a Doña Julia y le pregunta si está sentada Doña Julia le responde no, ¿por qué? Lucía le dice vas a ser abuela Doña Julia se pone muy contenta Sebastián se comunica con Leonidas y le dice necesito que hablemos Leonidas le dice que estoy en el café de Diana y Danilo Sebastián le responde nos vemos ahí en una hora Leonidas le dice a Diana que Sebastián viene para acá Paula le da la noticia a Iván que Lucía está embrazada Iván se queda muy sorprendido al escuchar esa noticia Bueno mi gente esto ha sido todo del video espero les haya gustado Si les gustó dejen su like compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima No olviden de suscribirse a mi canal No olviden de suscribirse a mi canal No olviden de suscribirse a mi canal No olviden de suscribirse a mi canal